De la Ana Ahí las tenemos, salida buena de Alfredo Moreno En cabeza de carrera Mario Reyes en la segunda posición La chica, la líder de la categoría féminas Ahí la tenemos en la tercera plaza Salomé Barbuzano, la corredora de Tenerife Alfredo Moreno que se escapa Alfredo Moreno que se intenta escapar Mario Reyes que va buscando la rueda de Alfredo Moreno Ahí tenemos recta final para ellos Alfredo Moreno que mira hacia atrás El corredor de la Veteran Pro Y también en la categoría féminas Élite entrando en la línea de llegada Salomé Barbuzano